Bienvenidos a mi canal, el día de hoy hablaremos de los sabios proverbios de la cultura africana, lo cual te dejarán sorprendido. La felicidad requiere algo que hacer, algo que amar y algo que esperar. El cazador que persigue a un elefante no se detiene para tirar piedras a los pájaros. Aquellos que llegan antes al río encuentran el agua más limpia. Cuando dos elefantes luchan, es la hierba la que sufre. En toda discusión, siempre hay una víctima inocente. Cuando un anciano fallece, una biblioteca se quema. Las personas ancianas son fuente de sabiduría. Una cabra no puede llevar la cola de otra cabra. Cada persona es única y no debe ser una imitación de nadie. El matrimonio es como un cacahuate. Hay que romper la cáscara para ver lo que hay dentro. Hay que amar al otro, no por su apariencia física, sino por lo que lleva en su interior. ¿A quién sigue? A las abejas. No le falta miel. Cuando decidimos seguir a otra persona, estamos expuestos a un sinfín de situaciones. La lluvia golpea la piel del leopardo, pero no lava las manchas. Las experiencias vividas no quitan lo aprendido. El dueño del perro no obedece a su perro. Todos debemos seguir nuestros ideales. Los tambores de guerra son tambores de hambre. Las guerras destruyen la paz y por ende, traen escasez y hambre. El río sigue su curso, sin esperar al sediento. Nuestro destino está allí presente siempre. La mentira puede correr un año. La verdad la alcanza en un día. La verdad siempre brilla en todo momento. Quien quiere la lluvia, también tiene que aceptar el barro. Si quieres a una persona, tienes que quererla con sus virtudes y sus errores. Nunca confíes en una mujer, que ha tenido sexo con tu enemigo. Recuerda si hay tormenta, habrá arco iris. Luego de una situación difícil, viene la calma. Quien quiere la lluvia, también tiene que aceptar el barro. La vida viene con cosas hermosas, pero también con momentos amargos. La madera ya tocada por el fuego, no es difícil de prender. Hace referencia a los distintos momentos de la vida. El puente solo se repara cuando alguien se cae al agua. Siempre nos enfocamos en algo cuando ya lo tenemos enfrente. Antes de pedirle ropa a un hombre, mire la ropa que él lleva. No debemos pedir sin antes conocer. Un hombre no vaga lejos de donde se está asando su maíz. Siempre tenemos un camino que nos trae de vuelta. Fr actionable de la vida. Tr long grind de dinero. preview de la vida. Como comentario. pics. ¡SuprTra halo! Un hombre no vaga la vida. Una luvia no vaga. Ya es como fundamento. Un hombre no vaga.